Atención al comunicado urgente de última hora de la princesa Kate Middleton y el príncipe William. Sí, han lanzado un comunicado urgente de última hora. Ahora os voy a decir de qué se trata. Tenemos que hablar de más cosas, como por ejemplo el misterio de por qué la prensa británica en el día de hoy sacan artículos de Kate Middleton realizando una serie de acciones como ayuda, lo han interpretado así, pero que no corresponden las fechas. Es algo realmente extraño. Tenemos que hablar también de Harry y de Meghan, más que nada de un artículo ridículo que han hecho, bajo mi punto de vista, usando a Kate Middleton para atacar a Harry y a Meghan. Ya sabéis que Harry y Meghan, bajo mi punto de vista, han cometido errores. Eso yo creo que es evidente por tema familiar, de desvelar intimidades, etc. Pero esto que os voy a mostrar es ridículo. Y también tenemos que hablar de algo sospechoso, sí, sospechoso del príncipe William. Vamos a comenzar. Te recuerdo que aquí hay un botón de like, aquí hay un botón de suscripción y que son totalmente gratuitos. Dale like y suscríbete. Y a la comunidad, gracias por estar siempre ahí. Vamos a comenzar con ese comunicado urgente de Kate Middleton y del príncipe William. ¿De qué se trata? Bueno, pues William y Kate emiten una declaración tras el ataque en Sydney en el que un hombre se ha apuñalado a seis personas hasta, desgraciadamente, quitarles de este mundo. Es así de asqueroso este planeta. Pues bien, el príncipe William y la princesa Kate Middleton han emitido un comunicado. Pero es lo de siempre. Es lo de siempre. Aquí lo tenéis. Simplemente, pues, su equipo de comunicación, supongo, han hecho este comunicado. Dice, estamos como... Por cierto, la noticia siguiente es un chiste sobre Kate Middleton. Ya os lo adelanto. Es que es todo extrañísimo. Pero el comunicado es, estamos conmocionados y entristecidos por los terribles acontecimientos ocurridos hoy en Sydney. Nuestro pensamiento está con todos los afectados, incluidos los seres queridos de los perdidos y los heroicos socorristas que arriesgaron sus propias vidas para salvar a otros. Este es el comunicado urgente de última hora de los príncipes de Gales. Seguimos sin ver una imagen de Kate Middleton más allá de ese vídeo que, oye, hay gente que ha denunciado a la BBC... Bueno, esto ya lo conocéis. De todas formas, os lo voy a recordar al final del vídeo. ¿Qué más tenemos que hablar? Esta noticia. Esta noticia de aquí, no me digáis que no es extraño que no vemos ningún movimiento de Kate Middleton porque supuestamente está recuperando esa enfermedad, etcétera. Pero la prensa británica te lanza un artículo diciendo la princesa Kate ayuda a una marca de joyería a recaudar más de 15.000 libras para organizaciones benéficas. Ya sabéis que hay gente que se fija en los titulares y muchas veces no profundiza en las noticias. Entonces tú lees esto y dices, oh, Dios mío, la princesa Kate Middleton ya se está recuperando y está ayudando y está realizando acciones, ¿no? Más allá de escuetos comunicados como el anterior. No, nada, no, no. Básicamente la prensa británica se ríe de todo el mundo porque resulta que te hacen este artículo a fecha de hoy, fecha, bueno, fecha de ayer, da igual, fechado en las últimas 24 horas, de hecho, donde dice la princesa Kate ha ayudado a una marca de joyería a recordar más de 15.000 libras para organizaciones benéficas. La princesa de Gales ayudó, ya dentro del artículo, tal, lo han pasado a la empresa porque se puso unos pendientes en el Día Mundial de la Salud Mental en 2023. Sí, pero que no se ponen ni colorados. Escuchad esto, escuchad esto. Resulta que el príncipe William se ha ido a ver un partido de fútbol del Aston Villa con su hijo George. Aquí lo tenéis, ¿verdad? Príncipe William y George. Pues esta persona de aquí, esta que estoy señalando con el ratón, vale, la persona que está al lado del príncipe George, le han cortado la cara, pero está hablando todo el mundo que por qué cortan la imagen justo en ese trozo cuando podría ser el hijo de Rose Hambury. Sí, el hijo mayor de Rose Hambury. Yo os doy el dato porque se está hablando y la verdad es que es bastante extraño. Y ¿sabéis lo que es extraño a la vez que estrambótico, a la vez que ridículo? Yo os lo tengo que decir así. Este artículo de aquí. Una experta real, pues así como se llaman para poder decir todas las estupideces que les gusta, dice el hecho de que Kate se haya convertido en una superpotencia aún mayor que los Sassex al punto de que deberían considerar darle un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU. Eso, a su vez, solo ha iluminado una segunda cosa coincidente. ¿Cuán verdad más marginados y disminuidos parecen los Sassex en comparación a esta gente? Que sí, que han hecho cosas mal, Meghan y Harry. Es que eso, bueno, es evidente, ¿no? Porque desvelar cosas íntimas de la familia por dinero no es lo más adecuado, ¿no? Pero, hombre, que me vengan a decir que Kate Middleton debe tener un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, dime tú, por favor, qué experiencia o qué nociones tiene la princesa Kate Middleton, que la hemos visto en eventos muy bonitos, ayudando a niños, ayudando a personas, ayudando a la sociedad, ¿qué sabe ella de seguridad de las Naciones Unidas? Es que es ridícula la prensa británica. Me estoy dando cuenta, cuando profundizo con vosotros, que no se puede ser más ridículo que ellos. ¿Sabéis quiénes son también ridículos? La BBC. Ayer subí un vídeo que, la verdad, tuvo repercusión, pero no la que me gustaría, y os voy a dejar aquí lo más importante. Un medio de comunicación denuncia a la BBC por el vídeo de Kate Middleton. Atención a la última hora, un portal de noticias denuncia a la BBC por el vídeo de Kate Middleton. Como recordáis, el vídeo de Kate Middleton anunciando su triste enfermedad, ¿vale? Se trata de este de aquí, es Unity News Net, dice Official Twitter, bueno, es un portal de noticias de Reino Unido y atentos a lo que ha sucedido. Os lo he traducido, lógicamente, ¿vale? Esto lo han puesto en inglés, dice Breaking News, ¿vale? Noticias de última hora. Dicha información en poder de la BBC y otros, las emisoras de servicio público, quedan fuera del alcance de la ley FOI. Es importante que la BBC sea una organización de noticias independiente e imparcial. Y añaden, ¿por qué no podrían haber respondido simplemente con un no para poner fin a las especulaciones? Esto es tremendo. Este portal de noticias ha hablado con la BBC en su libertad de información y le ha pedido, oye, ¿habéis usado inteligencia artificial para el vídeo de Kate Middleton? Y no responden. Esta gente les ha denunciado públicamente. ¿Por qué tanto hermetismo? Pero es que hay más. ¿Os acordáis que ayer estuvimos comentando que Carol Middleton se reunió con el príncipe William? Que los tabloides británicos hablan, oh, Dios mío, el príncipe William puede volver a sus deberes reales con más tranquilidad al estar Carol Middleton con Kate Middleton. Bueno, pues cuidado, porque este mismo medio dice, Desafortunadamente tenemos varias personas a las que les tienden las rodillas cuando se trata de los royals. Nos dijeron específicamente que William volvería a trabajar después de las vacaciones de Pascua. Sí, eso lo escuchamos. Esto es una mentira. Si buscan el sitio web real bajo Príncipe de Gales, tiene cero compromisos confirmados hasta fin de año. Esto es información de este portal de noticias de Reino Unido, no es mía. Yo os la traslado. Según este portal, igual que en España, en España hay una página de la Casa Real donde ponen todos los actos institucionales de la Casa Real Española, ¿verdad? Pues en Reino Unido también hay uno, como veis aquí, y hay cero compromisos confirmados. Entonces mi pregunta es, ¿por qué ese afán de la prensa británica de decir que William vuelve a sus derechos, a sus deberes reales, perdón, con la ayuda de los padres de Kate Middleton, cuando en el portal de la Casa Real Británica tiene cero, cero compromisos? Pero es que hay más. Ahora vamos con el artículo sobre los hijos de los Príncipes de Gales, con todo el respeto del mundo, por supuesto, ¿vale? Pero es que hay más, porque dice... La BBC rechaza nuestra solicitud de libertad de información sobre el vídeo de Kate Middleton y la inteligencia artificial. William tiene cero compromisos reales, a pesar de que dijeron que regresaría después de Pascua. Como dijimos con el vídeo, ganaron algo de tiempo. No podrán ocultar lo que realmente está pasando por mucho tiempo. ¿Qué creen que está pasando? ¿Y qué creen que están ocultando? Aquí hay otro que dice, entonces nos dijeron lo de volver al trabajo y otra vez nos ponen, pues, la imagen, esto es como en España, supongo, la imagen del portal de los compromisos oficiales del Príncipe William y pone que no hay ninguno. Esta es su información, ¿vale? Yo os la traslado, repito. Y luego tenemos aquí otro que dice, esto no es la década de 1970 con imágenes granuladas de Elvis. Ahora os diré por qué. Casi todas las personas en el país tienen un teléfono con cámara, pero nunca vemos fotografías de estas supuestas apariciones públicas. Y hacen mención a lo que contamos de esa reunión secreta, que es así como la llama la prensa británica, del Príncipe William con Carol Middleton en un pub de Norfolk. ¿Vale? Pues, ¿por qué no hay ninguna imagen? ¿Por qué simplemente es el testimonio de un cliente diciendo, me parecía que era Carol Middleton? Hay muchas incógnitas y la prensa británica, la verdad, que está quedando por los suelos, sobre todo la BBC. Recordad que teníamos por aquí rondando a Helen Wade diciendo que, oh, Dios mío, todos han especulado y que ellos son perfectos, cuando la realidad es que la BBC tuvo que pedir perdón por ser los mayores especuladores con el tema de Kate Middleton, tuvieron que pedir perdón y ahora han recibido una denuncia pública por parte de otro portal de noticias porque no responden a si ese vídeo ha sido creado por inteligencia artificial.